¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 2 En el capítulo anterior lo habíamos dejado aquí, en esta entrada Si recuerdan, y estamos buscando las pruebas del campamento de Schaefer Y venimos junto a Tenzin Y también fuimos atacados por un yeti, un monstruo, no recuerdo el nombre Pero era, sí, un monstruo con cuernos y todo así Así que estamos acá, dentro de este templo Que es impresionante Sí, hay que llegar ahí Precisamente hay que llegar ahí Tenzin, ven aquí Tenzin, párate en esa otra palanca Ah, sí, Tenzin va por allá Vámonos aquí Con cuidado, no se nos vaya a caer algo encima Vamos bien Vamos Perfecto Las partes de escalada son muy divertidas Vamos Abajo ¿Qué tenemos acá? Eh, nada Perfecto, no tenemos nada De alguna forma hay que bajar, acá De alguna forma hay que bajar esos tubos Acá Tenzin, presiona esa palanca Bien, vamos arriba, es el turno de Tenzin Ahora sí Perfecto Vamos Vamos Ahora Bien Cierto Están estos palos que Eh Dificultan El moverse Bien Hemos llegado sanos y salvos No entiendo por qué a veces hace como ese gesto de De devolverse Ahora No Bien Bien Sube Vamos Tierra Vale Allá Uy Sube Nate Gracias No te caigas No Nate, por Dios Es aquí Ahora Ahora Vale A la otra Esperemos con calma Ahora Uy Vamos aquí Claro, ahí tiene donde afirmarse No Uy Maldito gesto que hizo Abajo Abajo nuevamente Arriba ¿Qué tenemos acá? Claro Tenzin Toma el camino más fácil Por acá Bien Y Acá No, no, no Uy Hay un tesoro ahí Lámpara de aceite Diva Ahora No caigas No te caigas Fuck, fuck, fuck Ah, perfecto Vale Aquí 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 Lol, ¿por qué se cae? ¿Habrá que romperlas? A ver No, creo que no Ah Perfecto No sé si era por ahí Pero Usé un hack No, por acá no Por aquí, claro ¿Algún tesoro? ¿Algo? Algo para Nuestro inventario De tesoros ¿No? No Vale Ya, ya Se rompió todo Oh, genial Ahora ¿Cómo voy a cruzar? Por aquí Tenemos que llegar ahí De alguna manera Bueno, creo que lo haré Del modo más difícil Uy, había un demonio Ahí Vamos Ahora Excelente Cuidadito acá Bajo con cuidado Yo me voy a tirar abajo Probablemente hubiera muerto ¿What? ¿Qué? Acá Claro Tesoro No No, no hay nada Ahí Nate Ahora Excelente Aquí Ahora bajamos Ahora Subimos Esto es rápido Al lado Y al lado Tesoro Para allá Sí Y acá abajo ¿Qué hay? Nada Ah Supongo que es por si Quedamos cortos en el salto Y ahí podemos agarrarnos Cuidado Que me caigo Ah, y es para abajo Yo intentando ir para arriba Ahora Esperamos pacientemente Y abajo Vale Allá Tesoro Algo No, nada Por aquí Por el engrane Hacia arriba Con cuidado No nos vayamos a morir Bien ¿Por dónde subimos? Ah, ya Bien Todo correcto Muy bien Tenzin Siempre llega Antes que nosotros Creo que es con tiempo Porque me está vibrando Mucho el control Vale Sube Y ahora Vamos, vamos Sube Bien Bien Ah, tics No, nada Oh No, nada Vamos, estamos llegando ya a la estatua. Creo que es agua lo que suena, o nieve. Llegamos. Esperemos que haya otra forma de salir. Drake, dale a shot. Deben ser ellos. La expedición de Schaefer. La piedra Chintamani. ¿Más resina? Vaya. Mira esto. Les dispararon a todos. Es el Irminsul, el árbol de la vida. La ane Nerve. Oh dios. De la SS. Una coche mazón. Eh, nazis. ¿Nazi? Que no es conozca que me. Ahí están los monstruos que nos atacaron ¿En qué se convertiría un hombre? Tenzin Schaefer hizo esto Ah ¡Schaefer! ¡Los mató! ¡Mare, mare! ¡Sí! ¡Lo hizo para detenerlos! ¡Ah, mierda! Tenemos que encontrar la salida ¡Ahora! MP 40 D1 ¡Hey! ¡Hay una palanca! Asegurarnos rapidito con el arma Porque van a venir ¡Ah! Ahí tienes ¡Ah! Me dejó tocadísimo. Corre, nade, corre, nade, corre, nade, sálvate. Muérete. No, no, no. No. ¡El elevador está abajo! ¡Azuelta! ¡No! ¡No! Me hicieron la... La... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esa que... Que te atacan dos. Dos al mismo tiempo. ¡Muérete! ¡El elevador está abajo! ¡Suelta! Es muy complicado. Sus ataques son... Muy letales. ¡Corre, nade! ¡Fuera! ¡Salta! ¡Seltsin! ¡El elevador está abajo! ¡Salta! ¡Muérete! ¡Salta! ¡El aparato que está aquí! ¡No asuma! ¡Detenga! ¿Está colgando? ¡No! ¡Cara uno de arriba! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Ahí murió! Y todo el piso estaba hueco. ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Tenshin! ¡Estás bien! ¡Bien! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, Nate! ¿Qué pasó? Es la Starevich. Nos encontró. ¿Bien? ¿Bien? No lo sé. No lo sé. Schaefer la tiene. ¿Qué? ¿No? Schaefer. ¿Se fueron por ese lugar? De acuerdo. Nate, es culpa nuestra. Nosotros lo causamos. Bien, quédate aquí. Mantén luz a salvo. Vamos. Ballesta. 19. Asedio. ¡Vuelve adentro! ¡Adentro! La ballesta es muy buena armada. Aunque. Dispara de. Una flecha. Vamos. Vamos. No tengo más balas. Será que? Bien. A la cobertura. ¡No! Cúbrete. Escopeta. Munición. Bien. Munición de nuevo. ¡Uy! No se muere. Granada. Vamos. Por acá. ¡Ah! La cobertura. Vale. Vamos, 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 vamos. Hay que eliminar al de la ametralladora. Ahora es cuando. A la cobertura. Vamos. Arriba, arriba, arriba. No tengo más granadas. Perfecto. Me está apuntando a mí. Vamos, Tenzin. Cúbreme. Pero, Ney. Ahora. Uy, pero amigo, es inmortal. No, no, no. Él era inmortal. Se puso delante de la ametralladora y no le pasó nada. ¡Vale! ¡Vale! Sobretra. vale cuidado ahí está te veo te veo oh ahí está gracias oh perdí la bala o sea la flecha vale munición cuidado a ver bien oh ese tubo de gada está muy bien puesto vale uff ay menos mal se murió munición 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 perfecto ¡Granado! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Maldito! ¿Pistolón? dale no no ¿por dónde? ¡Ah! Tenzil la hace alguien arriba ¡Granado! ¡Pero Tenzil! hay una para ellos perfecto bien granada hay alguien más acá no vale vale cuidado bien ¡ay! hay uno de una escopeta no 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 bien lo mejor es irse por acá arriba así puedes ver al enemigo bien ¡Ah! ¿de dónde salió? sale boom adiós uy ¿y ese? ¿ese? ¿ese? Tenshin no te no te cruzas en mis balas ¡Oh! ¡Perfecto! bien abajo bien munición siempre viene bien mmm tenemos un lanzagranadas ahí ¡Nos veo! ¿dónde? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! no alcancé a hacer nada ¡Ay! ¿en serio? ¿de acá arriba? ¡해 populations! ¡Hey! ¡¡Oh! ¡Juseos ¡Nos Winter! ¡Ey! ¡Wy! ¡Muy bien! ¡Qué jureète! ¡הU! ven ¡Ven! ¡Te bajas! ¡Pistola! ¡Amffentlich! ¡Vamos! Bien. Con cuidado, no me vaya a matar de nuevo. ¡Fuck! 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 ¡Cuidado! Acá. Bien. Cuidado, ten sim. Bien. Vale. ¡Ah! ¡Oh! No tengo munición de nada. Acá. A ver, ya. Bien. Recarga. Bien. Ahí está el lanzagranadas. Con cuidado ahora el de la escopeta. ¡Fuck! ¡Fuck! Ah, bien. ¿Por dónde? Bien. Hay munición del lanzagranadas. ¡Ah! ¡Acá! Bien. Te sigo, Tenzin. Vamos, sube. ¡Bema! ¡Bema! ¡Fuck! 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 ¡Dios santo! ¡Oh, mierda! ¡Salta! 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 Vamos, que esto está hiperjodido. ¡Corre! ¿Por qué traería un tanque? Veinte. El gato y el rota. ¿Por qué traería un tanque? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Verdad! ¡Aquí no hay que detenerse! Pero... ¡Naytan! ¡Corre! ¡POR DIOS! Vamos. ¡Corre! Vamos, esto tiene que ser rápido, si no nos pilla el tanque y nos revienta Vamos Vamos Tenzin, corre Dios Corre Esperamos recuperarnos un poco. Corre, 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 corre. Vamos. Pero Nate sube, por dios. No, es enserio. Salté en la muralla. Oh, los huevos. Entre los enemigos y el maldito tanque. Dame. Te ayudo. Vamos, sube. Vamos, corre, corre, tenemos el tanque encima. No, no, no. Probablemente esté bien Tenzin, así que... ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? Eh... Ay, carajo. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos, Tenzin. Probablemente esté bien. ¡Ah! Corre, 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 corre. Pero... Nate. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya muere! ¡Debordión! Necesito matar al tanque. Suba a Viola. Vale. Ahora, ¿dónde? Acá. Este es el maldito RPG. ¡No! A ver. Aquí. Me va a dar, me va a dar con el RPG. ¡Maldita sea! Es muy joia esta parte. ¡Maldita sea! ¡Pum! Ahora tú. Ahora el de acá arriba. Mentira que el RPG sale volando un pelo. Vamos, 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 hay que avanzar ¿Por dónde? Allá Bien, cúbrete Vale Bien, hay tres acá O sea, tres con el tres Bien Tenemos el tanque destruido Su hija Schaefer, ¿dónde está Schaefer? Me can't see this, though Nate Tienen a Schaefer Oh, Dios Eso es porque tenía la daga Lo sé No hay tiempo que perder, debemos irnos Está bien, al menos pasa al otro lado Bien Hay que ir detrás Schaefer ahora Bien Seguro está en el primer vehículo Hay que detenerlos antes de que el Azarevich lo capture Bien, tengo una idea Ey, ¿qué estás haciendo? Voy a despejar el camino Vamos, toma el volante ¿Qué? Solo hazlo ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Todavía no había pensado en esto Sí Eso es, mantén el rumbo Bien Ah, más bien De acuerdo Aquí vamos Más cerca Eso es ¡Aguanta! ¡Mate! ¡Aguanta! ¡Estoy aguantando! ¡Estoy aguantando! 21 Convoy 50 bajas con el M4 Bien Bien Tenemos Cambiado otro Bien F***, 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 f*** ¡No! Ay, carajo Y bueno gente, ¿qué les parece si llegamos hasta acá? El episodio de hoy ya es un capítulo bastante largo Así que vamos a dejarlo hasta acá Espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo dejar un comentario si es que así lo desean Darle un buen like al video si es que les gustó Compártanlo para que lleguemos a entrar al canal Recuerden suscribirse si es que no lo están Y nos estamos viendo en el próximo episodio de Uncharted 2 Saludos a todos, cuídense Adiós Y nos vemos en el próximo episodio de Uncharted 3 0 2 2 3 3